El presidente municipal e ingeniero Alejandro García Martínez manifestó que a tres meses de abrir la circulación en la calle que cruza frente a la central camionera, es importante que la ciudadanía se dé cuenta que esta circulación ya está en funciones, toda vez que aún no se desahoga el tráfico en la calle Porfirio Díaz y Boulevard Carlos Conjitut Barrios, como se esperaba. Lo que fue esta calle durante mucho tiempo, todo lo que es el sur de la ciudad de Río Verde, estuvo con problemas muy graves en donde no podían transitar, tenían que dar una vuelta muy grande, esta calle que es la calle de la terminal de autobuses, la calle Jesús Venegas, ya tiene varios meses que fue abierta la circulación, sin embargo vemos que posiblemente no lo conoce todavía mucha de la ciudadanía, es muy importante que lo sepan, es una vía más en donde no tienes que dar la vuelta hasta la Porfirio Díaz para poder entrar. Dijo que este proyecto no termina, ahora se tiene que trabajar en el entronque de central camionera con Boulevard Universitario, donde ya se han suscitado varios accidentes. Todavía tenemos también el pendiente de lo que es el entronque de la terminal con Boulevard Universitario, en el cual han suscitado varios accidentes. Vamos a tener que tomar ahí cartas en el asunto, porque también tenemos el hospital y tenemos varias, pues hay varios establecimientos en donde hay mucha gente que circula ahí. Y posiblemente vamos a tener que tomar cartas en el asunto para que la gente tenga más cuidado al transitar por esa zona.